ayer el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo si un cateto y la hipotenusa miden 24 y 25 metros respectivamente como acá dice circunferencia inscrita en un triángulo significa que la circunferencia está dentro de ese triángulo rectángulo entonces el dibujo sería más o menos así esto significa, este cuadradito que está por acá significa que es triángulo rectángulo porque es 90 grados el cuadradito significa 90 grados ahora colocamos los datos, dice el cateto y la hipotenusa miden 24 y 25 ¿quién es quién? como hablan primero al cateto sería el primer número que aparece y luego la hipotenusa sería el 25 primero la hipotenusa la hipotenusa es el lado más grande o sea el que se le opone al 90 grados o sea, esto es la hipotenusa que por dato es 25 ahora dice cateto ¿cuál es el cateto? cateto es cualquiera de los otros dos lados a ver, este que sea el 24 entonces ¿cómo? ¿qué nos preguntan? hallar el radio el radio viene por acá el radio de esta circunferencia para hallar el radio de una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo se utiliza el teorema de Poncelet aquí está el teorema de Poncelet Poncelet nos dice que se necesitan los tres lados del triángulo en este caso nos falta este lado y como no lo tenemos vamos a ir llamándole A listo ahora ¿cómo lo hallamos? antes de utilizar esta fórmula tenemos que hallar este A para los triángulos rectángulos ¿qué nos dice Pitágoras? Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado ¿quién es la hipotenusa? la hipotenusa es el que se le pone al 90 grados o sea es el 25 bien la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos acá catetos son los otros dos lados del triángulo acá primero A más ahora el otro cateto que es el 24 sería 24 al cuadrado ya está ahora sí resolvemos 25 al cuadrado o sea 25 por 25 sería 625 acá baja A al cuadrado ahora 24 por 24 ¿cuánto sería? 576 como estamos hallando A este 576 que está con más pasa para el otro lado con menos así que va a ir a restarle al 625 y va a quedar 49 625 menos 576 es 49 acá baja A al cuadrado ¿qué número elevado al cuadrado sale 49? 7 ¿verdad? así que A es 7 como ya tenemos A ya podemos reemplazar por acá la fórmula dice primero A más B o sea la suma de los dos catetos que están a los costados o sea A que vale 7 más 24 7 más 24 sería 31 igual a C ¿quién es C? C es la hipotenusa que vale 25 ya está más 2R ahora resolvemos para ello el 25 lo tenemos que mandar para el otro lado sería 31 menos 25 sería 6 y acá baja 2R como 2 está multiplicando se va para el otro lado a dividir 6 entre 2 sería 3 y listo ya tenemos el valor de R ¿cuánto vale R? 3 y este sería el resultado final porque eso era lo que se pedía el valor del radio 3 2 y 5 1 2 2 2 4 4